Uno de los héroes del osasurismo, suyo fue el gol que nos rescató del infierno en Sabadell hace un año. El que nos llevó al cielo la semana pasada en Tarragona con un golazo en crimen por la escuadra. Por ahí viene, subiendo la banda a pierna cambiada con el dos, Javier... ¡Javier! 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 ¿Es lo que ves o es lo que sientes? ¡Javier!